¡Suscríbete al canal! Buenas competencias, bueno en principio hay muchos objetivos, ahora se llega a París-Niza, las clásicas, las Ardenas, Lía, Hamster y Flecha, como objetivo también está el País Vasco y en primera instancia para este primer semestre el Giro de Italia. Entre la preparación hacia el Giro de Italia todavía hay una luz para poder correr los nacionales de ruta en Boyacá en 15 días. Tenía que viajar el 20 a Europa y a unas pruebas en Inglaterra, pero bueno ahora no sé si hablando de pronto me pueden dar un espacio más de por lo menos correr ese domingo y viajar al día siguiente, entonces vamos a ver cómo, qué responde el preparador y el equipo. Otra meta para 2016 son los Juegos Olímpicos en los que hace cuatro años estuvo en compañía de Rigoberto Urán. Ahora esperemos en Río, que se adapta muy bien el recorrido dicen, no lo hemos podido verlo, pero yo creo que en junio vamos a estar mirándolo, entonces yo creo que para muchos los que vamos a estar es un objetivo de los Olímpicos, no sé, muchos hablan de Olímpico, Olímpico, entonces cuando uno lo llama, lo siente y lo vive, se puede dar. Sergio viene de ganar la montaña del Tour Downer en Australia y ser tercero de la general, un inicio que ilusiona para una temporada que apenas abrió sus carreteras.